Está muy complicado con Mejauca, de aquí en adelante tenemos que comenzar a sumar de treo, si no, las posibilidades son menos. ¿No piensas así, tan claro, que todavía hay posibilidades para ganar el topo? La verdad sí, quedan seis partidos, cualquier cosa puede pasar, tú sabes que ha venido, el campeonato ha sido muy regular en algunos equipos, yo creo que nosotros podemos revertir la situación. ¿Miran la tabla y se dan aliento porque solo hay cuatro puntos de diferencia del puntero? Sí, la verdad sí, yo creo que en ocasiones que estuve acá, en 2012 estábamos con más de cuatro puntos y luchamos, igual 2016 ellos y pudieron llegar a la final, así que hay que seguir trabajando y luchando. José, pero ¿ya no se van a enfrentar los que están arriba de ustedes? Sí, lastimosamente no, pero como te digo, igual ellos pueden revalar y nosotros podemos ganar los sepaitos. ¿Duele que la hinchada vino como siempre a alentarlos y ustedes, aunque hicieron lo posible, no les pudieron dar una alegría de un triunfo? Sí, lo que más duele, nos duele a nosotros también, igual por lo que vino la hinchada, no se puede sacar los tres puntos, pero bueno, a todos nos duele y aquí sí trabajamos. Sí, qué complicado.